El rector Medardo Cerda González alertó que el déficit multimillonario que enfrenta la institución por cerca de 680 millones de pesos y que es por muchas causas, no sólo por el oneroso régimen de pensiones y jubilaciones, tiene a la Universidad Michoacana cada día más cerca de un escenario de quiebra financiera, como ocurrió recientemente a la Universidad Zacatecas y a la Universidad de Nayarit. No sé cuánto tiempo dijo, pero se visló más cerca un escenario de esa naturaleza, sentenció. Dijo que la ausencia de un fondo de retiro de los trabajadores universitarios es una de las ocho causas a que atribuye la severa situación financiera en la institución nicolaita. A pregunta expresa en entrevista, insistió que no hay un plazo para presentar la modificación al régimen de pensiones y jubilaciones, estando cierto de que no podrá acceder por lo pronto al fondo de rescate de 600 millones de pesos que para ello hay dispuesto y que fue anunciado el lunes pasado por el diputado federal panista Marco Cortés y que condiciona por lo menos presentar el estado que guarda dicha nómina y es que no ha habido ninguna reunión entre rectoría y los sindicatos de empleados y de profesores para integrar la propuesta de reforma en todos estos meses, pero admitió que es responsabilidad suya presentar una propuesta que dé viabilidad financiera a la máxima casa de estudios y que el asunto de pensiones y jubilaciones es parte de la ley orgánica, misma que data de 1986 en que los diputados no previeron establecer un fondo de retiro con cuotas de los propios profesores y administrativos. Lamento que no se pueda acceder a ese fondo de rescate y Serna González adelantó que ahora le tocará a su rectorado tener que corregir esta deficiencia de la ley orgánica que data de hace más de 30 años. Teresa de la Torre, Respuesta.